Hola a todos, mi nombre es Diego y bueno acá les quería dejar el otro programa para hacer modelos 3D en este caso es Blender y bueno acá digamos este en particular tiene diferentes tipos de modificadores por ejemplo este es para manejar ropa, este nada más que es un cubo común y corriente bueno estos son objetos individuales entonces esto nos va a servir para después digamos exportar y hacerlo en nuestro ojero acá vemos las estas tablas individuales que utilice para hacer esto lo único que hice en este caso fue nada más que copiar y pegar arrastre esto y copie y pegue entonces este programa es muy sencillo igual tiene digamos también en la página van a encontrar tutoriales de todo por ejemplo si empiezan la escena inicial arrancan siempre con un cubo acá está en el modo edición y por ejemplo para si uno quisiera hacer una casa como una que tengo por acá que yo digamos en este caso comienza digamos con un cubo entonces la forma de empezar a hacer una casa por ejemplo va a ser digamos muy muy rápida acá sería es bueno yo quiero primero tengo las vistas la frontal superior y la vista normal de cámara entonces este yo quiero ver si esa es la altura que quiero para mi caso o no si no voy a escalar en el eje Z hacerlo un poco más alto y digamos si yo quiero generar por ejemplo la división del segundo piso acá puedo usar control R y esto ya me genera digamos una división por la mitad entonces acá puedo ir por ejemplo a la parte de caras puedo extruir esto con la tecla E y esto me genera digamos como este efecto de tipo digamos balcón que tienen las casas y si por ejemplo yo quisiera hacer después la puerta o sea lo primero que tiene que hacer es generar acá otro cubo por ejemplo aquí lo voy a escalar un poco actualmente el cubo está dentro del cubo pero no se mira y lo voy a mover en el eje Y lo voy a sacar más o menos a esta altura y lo voy a mover en el eje Z con G bueno igual digamos luego podría hacer un tutorial de eso pero no quiero extender mucho porque esta herramienta digamos tiene una curva de aprendizaje larga entonces acá vemos que está metido dentro del objeto entonces yo que puedo hacer acá es agregar un modificador booleano acá está por ejemplo el que le decía de ropa simulación de fluidos tiene un montón de herramientas es muy potente pero en este caso sería un booleano voy a seleccionar este objeto y le voy a aplicar la diferencia entonces al aplicarle eso yo ya puedo sacar este objeto lo vamos a mover y acá vemos que ya se genera digamos este efecto donde yo podría dejar la prueba la puerta por ejemplo de la misma forma yo podría hacer las ventanas y bueno ya sería cosa de ir agregándole detalles hasta seguir digamos y terminar digamos la casa porque digamos parecido a la que les demostré entonces les quería mostrar nada más que este programa igual tiene su producto tutorial con el que podemos exportar después los modelos para generar en los juegos de tres dimensiones entonces eso sería todo nos vemos en el siguiente video muchas gracias adiós adiós